Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. La Asamblea Nacional del PAN. El Partido Acción Nacional va a tener un evento muy importante en donde piensa reconfigurar la hechura institucional del partido. Tenemos varios antecedentes, uno de ellos que dejan de estar en la presidencia de la República. Al salir del poder presidencial, pues obviamente hay un impacto. Hay una recomposición de liderazgos y hay un respiro con unas buenas cifras que se logran en las elecciones locales en 14 estados de la República, en las cuales el partido que más crece en términos de votos y en términos de población gobernada es precisamente Acción Nacional. Sin embargo, eso no resuelve el problema de fondo, que es la hechura institucional que se quieren dar los mismos militantes a su partido. Acción Nacional nace con un esquema parlamentario de un gobierno parlamentarista, en donde la militancia elige un Consejo Nacional, el Consejo Nacional elige un presidente y un comité ejecutivo nacional. En la Asamblea Nacional anterior, que quedó truncada, quedó a la mitad, hubo una propuesta que no estaba en el proyecto original presentado con una articulación lógica completa. Esta innovación inesperada fue la propuesta de Corral, el senador Corral, de que la militancia completa eligiera a su dirigencia presidente nacional, y no quedando tan claro, más bien de manera contradictoria, cómo se elegía al Comité Ejecutivo Nacional. Obviamente, el otro 50% del proyecto, pues ya quedaba, pues no propiamente armonizado. ¿Qué se hizo desde entonces para acá? Una comisión de armonización, en donde a través de diálogo y acuerdos se va construyendo una armonización, que precisamente eso es lo que se va a discutir y en su caso aprobar en la Asamblea Nacional. El gran reto es pasar de un modelo parlamentarista a un modelo presidencial o presidencialista o semipresidencialista, donde se tendrá que resolver además otras cuestiones como la elección de los candidatos. Asunto muy delicado para cualquier partido político. Esto a la par de otras cuestiones que también son muy relevantes. Ha habido acuerdos previos con los aspirantes presidenciales que se dieron en el PAN para la elección presidencial pasada, en donde pues están haciendo un solo cuerpo, un solo apoyo, para que esta reforma de la institución Partido Acción Nacional pueda ser exitosa. Veamos cómo resulta la discusión, el debate y la votación de un partido que, si bien puede tener problemas y conflictos, se destaca como el principal partido democrático de este país. Para ello influyó Rodrigo Iván Cortés.